Pide el PAN no alargar designación del presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. El dirigente estatal del Partido Acción Nacional, Jorge Luis Ábalos Ramón, hizo un llamado al Congreso del Estado para no alargar el nombramiento del nuevo presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco. Mencionó que los diputados del PRI en el Congreso que son mayoría, no deben alargar el proceso de elección del presidente de este órgano con la presentación de una convocatoria, ya que esto solo dará como resultado alargar la estancia de Gustavo Rodríguez Castro como presidente consejero interino y la permanencia de Javier Maldonado Acosta, cuando la jornada electoral está muy cerca. Asimismo, consideró que para poder elegir al presidente consejero que quedará para dar continuidad a los trabajos de la jornada electoral del 1 de julio, se necesita analizar a fondo la ética, profesionalidad y comportamiento que ha tenido en su trayectoria. Esto ayudará a que el proceso salga bien y no finalice en los tribunales, porque la persona idónea debe ser imparcial con todos los institutos políticos. Dijo que ya no se puede seguir teniendo a Armando Javier Maldonado Acosta como secretario técnico del Consejo, el nuevo presidente tendrá que ver la forma de destituirlo, pues es quien ha tomado las decisiones que les han sido corregidas por el Tribunal Federal, y los consejeros en consecuencia, aprueban o desaprueban las propuestas. Referente al juicio político del Tribunal Electoral de Tabasco por la asignación del bono de excelencia, explicó que el PAN, el día de mañana podrá interponer la impugnación, se están ajustando los últimos detalles y en cuanto sea presentada a las instancias correspondientes se le dará a conocer a la ciudadanía. Por otra parte, Ábalos Ramón, dio a conocer que el Partido Acción Nacional en Tabasco, iniciará campaña el día 30 de marzo con los candidatos a senadores y diputados federales, al igual que la candidata a la presidencia de la República, Josefina Vázquez Mota. Para ese día, en rueda de prensa con los candidatos panistas, se darán a conocer las principales propuestas a los ciudadanos, luego organizarán sus giras de trabajo para recorrer el Estado de acuerdo a los distritos que le corresponda a cada quien.